De acuerdo con fuentes oficiales de nuestro país que hablaron con Despierta, el gobierno de Estados Unidos les notificó que decidió cerrar su oficina consular en Playa del Carmen y emitió la alerta de viaje para ese destino turístico porque recibió una amenaza creíble de que el cártel del Golfo atacaría al cártel Jalisco Nueva Generación a las 7 de la noche del miércoles pasado en un intento por quedarse con la estratégica plaza. Las mismas fuentes nos revelaron que del lado mexicano no creyeron ese argumento estadounidense porque no cuentan con indicios de que el cártel del Golfo tenga presencia del todo en Quintana Roo y porque Estados Unidos no les pudo proporcionar el nombre de jefe de plaza del Golfo que presuntamente estaba detrás de este enfrentamiento que finalmente nunca ocurrió. En el gobierno federal mexicano deducen que la previsión del supuesto ataque fue en realidad un instrumento de presión de Estados Unidos para reclamarles que México no había hecho nada tras los hallazgos de los restos de artefactos explosivos en los ferries de barcos Caribe la naviera propiedad de la familia del ex gobernador preso por corrupción Roberto Borges. En Despierta le informamos en exclusiva la semana pasada que la PGR y la Marina determinaron que la explosión del 21 de febrero que dejó 26 personas heridas fue por un dispositivo de fabricación casera y que era similar, detonable a control remoto al encontrado el 1 de marzo en otro de esos barcos Caribe que llevaba refacciones a Cozumel y que no explotó porque fue desactivado a tiempo. Incluso le mostramos estas, las fotografías de los peritajes. Como el gobierno estadounidense habría visto que las autoridades mexicanas no se movieron, no hicieron nada al respecto, pues entonces habría decidido ampliar la alerta de viaje para provocar una reacción, es decir, operativos de seguridad federales en Playa del Carmen y una mayor vigilancia en los ferries que llevan de la isla de Cozumel a Playa del Carmen. Y eso finalmente sucedió. Este fin de semana cientos de policías federales iniciaron un operativo ahí. Y ante ello, desde el viernes la Embajada de Estados Unidos en México redujo su alerta de viaje, la circunscribió a específicamente cinco colonias de Playa del Carmen, a los funcionarios, eso sí, les prohibió ir a estas cinco colonias, a la colonia Centro, a la colonia Calica, a Gonzalo Guerrero, a Quintas del Carmen y a Villas del Carmen, que están delimitadas por la avenida Benito Juárez, la carretera 307 y la calle 34 Norte. A los turistas les pidió evitarlas. Lo que sí tienen autorizado es estar en los resorts, en los hoteles de la Riviera Maya, incluso los cercanos a Playa del Carmen. La representación diplomática dijo que esta advertencia no tiene nada que ver con la amenaza, dijo contra los ferries que operan entre esa ciudad y Cozumel. Además anunció que la agencia consular reanudará hoy sus operaciones.